menos 1500 miligramos, un kilo y medio. Tiene dentro de él una serie de funciones que hasta el momento no han podido ser descifradas totalmente. Esta clase la hacía el doctor Guevara. Entonces, nuevamente por cuestiones de contrato, esperemos que también lo contrate. Tenemos que nosotros realizarla. La que sigue, por favor. Cuando nosotros nos enfrentamos a neurología, ya sea al capítulo de semiología o a la. O al nivel clínico, muchos entramos un poco en fobia, no? Sentimos temor. Dado por ciertas circunstancias. Estar desmotivado para poder abordar una enfermedad neurológica, un paciente postrado, un paciente secuelado, un paciente que en un momento, de un momento a otro sufre una enfermedad neurológica o como un ACV. O probablemente también en el fondo, muy en el fondo, a veces los conocimientos básicos de neuroanatomía, fisiología no han sido asimilados de forma adecuada. Y entonces eso nos pone un poco divagantes para poder llevar el capítulo, no? Otras veces no nos gusta los términos médicos que se emplean, sea el lenguaje o la jerga neurológica que se utiliza en este capítulo. Por otro lado, muchas veces no tenemos la colaboración del paciente y solamente tenemos que fundamentarnos en los antecedentes y en el examen físico. El tiempo, el tiempo, el tiempo breve que disponemos para la evaluación y para el aprendizaje, muchas veces también es otro factor que a uno le ocasiona cierto tipo de temor, fobia. Y por otro lado, como un factor importante también es la capacidad del docente que les va a enseñar el capítulo de neurología. Entonces, todos esos factores, todas esas causas van a influir en que ustedes pierdan el miedo o de repente se atemoricen más. La que sigue, por favor. ¿Quién no conoce a este señor, no? A ver, ¿quién me dice quién es este señor? ¿Han visto alguno de sus? No le escuchamos. Repita. El doctor House, ¿no? Bueno, en la serie televisiva se le ve un tipo investigador incansable hasta poder llegar al diagnóstico de la enfermedad que aqueja a su paciente. Y miren cómo sostiene nuestro órgano noble, ¿no? Nuestro órgano principal, nuestro cerebro. La que sigue como una especie de veneración. Muy bien. Esto ya lo habíamos hablado en parte. Habíamos dicho, habíamos dicho que hay pasos fundamentales para hacer una evaluación neurológica y poder llegar a un diagnóstico no zoológico y etiológico. En primer lugar, aprender y aplicar una valoración neurológica adecuada. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Habíamos mencionado que en neurología todo debe ser ordenado, sistematizado, para poder tratar de no dejar ningún ítem excluido dentro del examen. Entonces, debemos nosotros tener un método clínico estricto y riguroso, metódico, organizado, sistemático, para que no nos olvidemos de la evaluación completa. Después de ello, debemos hacer un examen, una anamnesis adecuada, preguntándole al paciente de forma detallada las características de cada síntoma que presenta. Y, lógicamente, en la evaluación física debemos encontrar los signos que nos van a ayudar a poder establecer o a poder tener una presunción diagnóstica. Habíamos mencionado que en neurología vamos a utilizar cuatro diagnósticos. El primero de ellos es el diagnóstico sindrómico, que proviene de los síntomas. El segundo va a ser el diagnóstico topográfico, que nos va a permitir a nosotros localizar o acercarnos al nivel de la lesión. El tercero es el diagnóstico nosológico, diagnóstico diferencial, en el cual solo nos vamos a quedar con el grupo de enfermedades que presumiblemente pueden ser la causa. Y, por último, el diagnóstico etiológico, cuando ya tenemos el diagnóstico después de haber pedido una batería de exámenes o de exámenes neuroradiológicos. Cuando nos enfrentamos a un paciente que viene por problemas neurológicos, tenemos ciertas preguntas que siempre nos hacemos. ¿Cuál será el sistema funcional que está afectado? ¿Cuál será el nivel del sistema nervioso afectado? ¿Primera neurona? ¿Segunda neurona? ¿Radicular? ¿Para poder precisar la localización? Y, por último, explicarnos cuál es el mecanismo que está provocando este problema. La que sigue, por favor. Entonces, en nuestro método clínico neurológico, empleamos, pues, varios, varias herramientas. Por ejemplo, habíamos mencionado que cuál es la importancia clínica de la evolución de la enfermedad. Si es agudo, subagudo o crónico, ¿no? Porque el mismo diagnóstico que podemos plantear nosotros, ya sea topográfico y sindrómico, va a diferenciarse si su perfil evolutivo es diferente. Agudo, subagudo o crónico, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir una polineuropatía difusa de tres días de evolución que una polineuropatía difusa de dos o tres años de evolución. Indudablemente que las causas que originan estos problemas van a diferir. En las agudas predominarán las inflamatorias, mientras que en las crónicas van a predominar las metabólicas o sistémicas, ¿no? ¿Qué más debemos observar en el perfil evolutivo, si es agudo, subagudo crónico? Por ejemplo, si es agudo y es focalizado, podríamos pensar que podría tratarse de un problema vascular, de un infarto o de una hemorragia a nivel cerebral. Si es agudo, pero difuso, puede ser vascular, pero provocado por un problema de hemorragia sueranoidea o un problema de anoxia isquémica global, ¿no? Si es subagudo, habíamos mencionado que podría ser inflamatorio. Si está focalizado, puede tratarse de un absceso o de una miocitis, pero si es difuso, puede ser tratarse de una encefalitis o de una meningitis. Si es crónico y es focal, un proceso expansivo intracerebral y si es difuso, un problema degenerativo. Entonces, es importante, entonces, valorar, pues, y categorizar la lesión, ya sea en focales o difusas, para poder, de esta forma, nosotros contrastarlo con la evolución y poder hacer las disquisiciones pertinentes. Entonces, recuerden ustedes que para hacer el diagnóstico de un paciente, el 85% del diagnóstico lo vamos a tomar de lo que nos cuenta el paciente. Pero para ello tenemos que hacer un relato adecuado, correcto, detallado, ¿no? El 10% lo vamos a encontrar en el examen físico que nosotros realizamos, sospechando las probables manifestaciones objetivas que pudiera darnos la enfermedad. Entonces, hasta allí, en anamnesis y examen físico tenemos ya el 95% del diagnóstico. El 5% del diagnóstico lo vamos a realizar o lo vamos a constataros. Vamos a refrendar con pruebas de ayuda diagnóstica, pruebas complementarias. Ya, la que sigue. Y habíamos mencionado también que cuando nosotros hacemos la evaluación neurológica, debemos hacerlo de forma ordenada y sistematizada. Empezando, en primer lugar, por las funciones corticales superiores, los pares craneales, la motilidad, la sensibilidad, los reflejos, la coordinación, la estática y la marcha. Para esto, para hacer el examen completo neurológico, muchas veces tenemos que ayudarnos de ciertas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es el martillo neurológico. Otro es una tablita de Snellen que nos sirve para medir la agudeza visual. Otra herramienta que probablemente utilicemos o utilicen es el talmoscopio para hacer la fundoscopía. Otra herramienta es el diapasón, una herramienta de metal que tiende a vibrar. Y muchas veces también podemos utilizar algodones, agujas que nos permitan explorar la sensibilidad del paciente. ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar por conciencia y examen mental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evaluar el estado de conciencia? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a catalogar? ¿Y qué debemos preguntar o orientar al paciente para valorar de forma adecuada su conciencia? Observen esto. Primero evaluamos conciencia y vigilia. Estado de conciencia y vigilia o vigilancia. Luego nos centramos en atención. ¿Cómo está la atención del paciente? Nos enfocaremos a evaluar su capacidad de orientación, tanto personal como témporo espacial. ¿Cómo está su lenguaje? ¿Su memoria? ¿Sus movimientos? ¿Sus funciones cognitivas superiores? ¿Si padece o no de trastornos visoespaciales? Si tiene o no alteraciones de la somestesia y somatognosia y si tiene o no alteraciones de la percepción visual. Entonces es necesario que ustedes aprendan de forma ordenada todo este sistema de evaluación de conciencia para que lo apliquen cuando se les presente un paciente. Y sobre todo ahora que van a replicar esta evaluación en sus familiares o en sus amigos para poder hacer el video de aprendizaje. ¿La que sigue? Muy bien. ¿Pero qué cosa es conciencia? A ver, doctora Hilario. ¿Qué cosa es conciencia? ¿Qué cosa usted cree que es conciencia? Bueno, es el estado en el cual se podría decir que es cuando estamos despiertos, bueno, el estado activo. En donde somos, en donde somos, en donde somos, bueno, valga la redundancia consciente del ambiente en el que estamos. Muy bien. En parte es correcto. Doctora Mango, a ver, ¿quiere acotar algo más o está de acuerdo con la definición que hace la doctora Hilario? Creo que es el tener conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor y de nuestros pensamientos. Muy bien, ha ampliado un poco más la definición. Entonces, estar conscientes. Muchos de nosotros a veces podemos estar despiertos, pero no estamos conscientes. Para estar conscientes, nosotros necesitamos que el individuo tenga conocimiento del entorno en el cual están. Y no solamente del entorno alrededor de él, sino también conocimiento de sí mismo, de su propio cuerpo, de su propio estado. Eso es estar consciente. En este momento, por ejemplo, todos ustedes están conscientes porque están probablemente ubicados dentro de un área, escuchando la clase o participando de esto. Y se dan cuenta que alrededor suyo está, pues, está de día, están dentro de un área, puede ser una habitación, una sala, están sentados, están viendo la computadora, son conscientes de que están realizando una actividad, son conscientes de que están completos, que están en buen estado, son conscientes que de repente tienen hambre y quieren tomar su desayuno. Entonces, el proceso fisiológico en el cual el paciente no solo está despierto y alerta, sino que tiene conocimiento de lo que ocurre a su alrededor e internamente, eso es conciencia. Eso es conciencia. La que sigue. Y estar consciente y vigilante se lo debemos a un sistema conocido como SARA, el sistema reticular, activador reticular ascendente. A él se lo debemos. Entonces, para tener ese estado de conciencia, este sistema debe estar íntegro desde el punto de vista funcional y anatómico para poder mantenerlos, pues, alertas, despiertos y con un nivel adecuado de atención. Probablemente ustedes se van a enfrentar a pacientes que, si bien es cierto, están despiertos, no están alertas, si bien es cierto, están despiertos, tienen un nivel de atención inadecuado, disminuido, pueden estar paradisíquicos, encefalopáticos. Entonces, están despiertos, pero no están atentos, no están alertas. La que sigue. Entonces, cuando nosotros evaluamos conciencia, ustedes se acercan a un paciente y lo van a evaluar y lo pueden hacer de dos formas. Una de forma cuantitativa, cuando ustedes lo van a clasificar a su estado y le van a poner un nombre. Y la otra es de forma cualitativa. En lo cualitativa solamente decimos si el paciente está despierto o no está despierto o si tiene la soñolencia. Y si lo vemos que está alerta, despierto, tiene un lenguaje coherente, responde a los estímulos de forma adecuada, diremos está despierto, está lúcido. Pero si lo vemos que tiende a dormirse, que está medio soporoso, soñoliento, diremos este paciente tiene alterado su estado de conciencia. Está medio soporoso, medio soñoliento. Más no lo cuantificamos. La que sigue. Entonces, cuando uno cuantifica, significa que va a tener criterios para poder encasillar el estado de conciencia del paciente en un determinado nivel. Y hay cinco niveles de estado de conciencia. El alerta o estar despierto, en el cual el paciente pues está con los ojos abiertos, interactúa con ustedes. Entonces, ustedes le preguntan algo, él le responde de forma adecuada, le ordenan algo de igual forma, él responde de forma adecuada. Sin embargo, hay ocasiones en los cuales ustedes van a encontrar a pacientes que si bien es cierto, están despiertos y ustedes quieren entablar una conversación. Esto no es posible, porque les va a responder de forma inadecuada, con respuestas inadecuadas a sus preguntas. No interactúa de forma adecuada con ustedes. Ustedes le dan una orden y él no lo hace, pero está despierto. A la confusión, a este nivel también se le conoce como obnubilación. En otras circunstancias, ustedes van a encontrar a pacientes en los cuales el paciente. Tiende a quedarse dormido, ustedes le conversan, le hablan, quieren explorarlo y el paciente por breve tiempo abre los ojos y de ahí. Se tiende a quedar dormido y ustedes tienen que estimularlo para despertarlo. ¿Cómo lo estimulan? Conversándole o lo tocan suavemente. Señor, despiértese o lo llaman por su nombre. José, ¿cómo estás? Despierta, abre los ojos, abre los ojos brevemente por un poco tiempo y nuevamente. Tiende a quedarse dormido, pero se despierta al estímulo ligero, ya sea verbal o táctil. Entonces, a este estado se le conoce como soñolencia o letargo. Soñolencia o letargo. En otras oportunidades, ustedes van a encontrar a pacientes que tienen los ojos cerrados, está como adormitado, dormido. Y lo llaman y no responde, y lo mueven y no responde. Y para que él, podamos de él, podamos obtener una respuesta adecuada, tenemos que hacer un estímulo enérgico verbal o incluso hacer un estímulo doloroso e intenso para poder hacer que abra los ojos o se despierte. Esa es la diferencia entre soñolencia y estupor. En la soñolencia, el estímulo es muy ligero, breve, suave. En el estupor tiene que ser un estímulo enérgico, verbal o doloroso, intenso para que se pueda despertar. Entonces, a estos pacientes, para despertarlos, muchas veces les colocamos el puño en el centro del esternón. O les apretamos las tequillas para ver qué tipo de reacción o de respuesta tiene. Y en el último nivel está el coma, en el cual pese a hacerle nosotros estímulos enérgicos, muy potentes, muy fuertes, gritarlo, el paciente no responde. No existe respuesta de ningún tipo. Entonces está en coma. Entonces, estos cinco niveles nos van a permitir a nosotros cuantificar al paciente y poder encasillarlo, ¿no? Cuando uno describe un paciente, paciente, despierto, confuso, paciente, despierto, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, paciente, soñoliento. O paciente estuporoso, soporoso, o paciente no responde a ningún estilo, paciente en coma, paciente comatoso. ¿La que sigue? Estas son figuras en las cuales se trata de ejemplarizar los diferentes tipos de estado de conciencia, ¿no? Este, por ejemplo, soñolencia, este confusión, el otro, este estado está probablemente soporoso y este está en un estado comatoso. ¿La que sigue? El coma, a su vez, puede tener dos tipos, ¿no? Ya sabemos que en el coma no obtenemos ningún tipo de respuesta pese a todos los esfuerzos que nosotros hacemos por obtener una respuesta. Puede ser estado vegetativo o mutismo aquinético. En el estado vegetativo, el paciente va a mantener la vigilia, pero hay un trastorno severo del conocimiento de lo que sucede a su alrededor o de su propio ser, ¿no? Cuando el paciente tiene este problema por más de un mes, se habla de estado vegetativo persistente. En el mutismo aquinético, el estado de conciencia es mínima, ¿no? ¿Y en dónde se ve? En los pacientes, por ejemplo, psiquiátricos, en el síndrome de cautiverio o en claustramiento. ¿La que sigue? Muy bien. Y si bien es cierto, podemos nosotros clasificar, ¿no? Los niveles de conciencia. Por los años 90, se reunieron en la ciudad de Glasgow, en Escocia, los neurocirujanos en una convención para tratar de confeccionar una escala que le permitiera valorar de forma adecuada la evolución de un paciente con traumatismo encéfalo-craneado. La escala de coma de Glasgow, en los cuales se van a utilizar tres parámetros. La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. Esta escala tiene una puntuación mayor de 15 puntos y una puntuación mínima de 3 puntos. De tal forma que cuando el paciente no responde de forma adecuada a la apertura ocular, su valor mínimo es 1. Si no responde o no hay ninguna respuesta al estímulo verbal, también su puntuación es 1. Si no hay respuesta al estímulo motriz, su respuesta, su puntuación también será 1. Y si vamos en orden descendente, desde ojos, boca y brazos o extremidades motriz, vamos a ver que su máximo puntaje es ocular 4, verbal 5 y respuesta motora 6. ¿Ya? Después la motora 6. Recalcarles nuevamente que su mínimo puntaje es 3, dado por la suma de 1 en cada uno de los 3 parámetros. Si el paciente, por ejemplo, tiene los ojos abiertos de forma espontánea, serán 4 puntos. Si abre los ojos al estímulo verbal, 3 puntos. Si abre los ojos al estímulo doloroso, 2 puntos. Si no los abre, 1 punto. Para la mejor respuesta verbal, si el paciente conversa con ustedes de forma fluida y coherente, tendrá 5 puntos. Si lo hace de forma confusa, 4 puntos. Si nos da respuestas inapropiadas a las preguntas que hacemos, 3 puntos. Si solo emite sonidos, 2 puntos. Si no hay ningún sonido, 1 punto. Cuando la respuesta motriz es adecuada y obedece a las órdenes, 6 puntos. Si localiza el paciente el dolor, 5 puntos. Si retira la extremidad que se está estimulando, 4 puntos. Si hace una contracción de flexión, 3 puntos. Si lo hace de extensión, 2 puntos. Y si no hay respuesta, 1. Cuando un paciente tenía un traumatismo encéfalo-craniano. Y probablemente ingresaba con Glasgow 15. Y se quedaba en observación. Porque el neurocirujano veía que el mecanismo de trauma podía traer como consecuencia. Algún tipo de complicación. Un hematoma subdural, epidural. Entonces, decidía observarlo, monitorizarlo. De tal forma que esta escala hay que utilizarla de forma dinámica. Utilizarla periódicamente, cada hora probablemente. En estos pacientes que sufren traumatismos en ceboleocraneanos. Y si vemos que el Glasgow cae, está en 15, baja 13, baja 11. Indudablemente que es necesario hacerle una tomografía de control. Para determinar la causa de esta disminución. Y proceder inmediatamente a la resolución del mismo con un tratamiento quirúrgico. La que sigue. Actualmente, esta escala de Glasgow no solamente se utiliza en los pacientes que tienen traumatismo encéfalo-craniano. Sino también en aquellos pacientes en los cuales tienen algún tipo de alteración. Y metabólico. Y queremos ver si esto está yendo para bien o para mal. Entonces, la función es la misma. Monitorizar el estado neurológico. Y ver si se deteriora. O mejora. Muy bien. Ahora vamos a ver funciones cerebrales superiores. Hemos visto estado de conciencia. Ahora vamos a ver funciones cerebrales superiores. Las funciones que tiene el cerebro. Para que estén acorde. Y estén en plena funcionalidad. Tiene que haber. Ya habíamos mencionado también. Integridad de todo el sistema. De la información. Perceptual. El paciente tiene que tener. O tiene que haber aprendido. La rememoración de lo que le enseñaron. Y tiene que haber integridad de los mecanismos. Anatómicos, córticos, subcorticales. Pues ellos van a sustentar el pensamiento. Así como también debe tener la capacidad. De tratar dos o más informaciones de forma simultánea. ¿Cómo obtuvimos nosotros las funciones cerebrales superiores? Bueno, ellas han crecido simultáneamente y en paralelo con el aumento del tamaño cerebral. Y pues terminaron dándole a nuestra especie las características para poder diferenciarse de las otras especies y ser animales más desarrollados. La que sigue. ¿Estas funciones cerebrales superiores nacieron así como las tenemos? No. Nuestras funciones cerebrales superiores, si bien es cierto, lo nacimos con la mínima expresión. Se van adquiriendo y se van desarrollando a través del tiempo y de acuerdo a nuestra interacción social, mental que tengamos. Entonces, estas funciones superiores van a ser mediadas culturalmente a mayor cultura, mayor desarrollo de las funciones superiores. Y asimismo va a ser el resultado de nuestra interacción social. Si nosotros, por ejemplo, tendemos a tener una interacción social con gente, digamos, medianamente culta hacia arriba, entonces nuestras capacidades superiores se van a incrementar por esta interacción que tenemos de estar preparados siempre para interactuar con este tipo de personas. Imagínense ustedes, un científico dentro de su círculo, todos tendrán esa misma capacidad de tener esas funciones cerebrales superiores elevadas. Ahora, imagínense ustedes, un nómade o una persona primitiva, entonces todo su círculo encierra casi a las personas con las mismas características. Por lo tanto, también su capacidad de funcionamiento cerebral superior estará disminuido. Si bien es cierto, nuestras funciones mentales inferiores están determinadas genéticamente y limitan nuestra capacidad de respuesta a ciertas cosas en relación al ambiente. ¿Dónde están ubicadas nuestras funciones cerebrales superiores asientan en la corteza cerebral a ese nivel asientan las más importantes funciones intelectuales o superiores de cualquier individuo en la corteza cerebral? ¿Dónde están ubicadas en la corteza cerebral? ¿Dónde están ubicadas en la corteza cerebral? Entonces, eso ya es una función mental superior, una función mental pensada, ya que es una forma de interactuar para que le hagamos caso al niño, para que pueda interactuar con los demás y pueda manipularlo. Entonces, esa es la comparación de una función mental inferior que es espontánea, es de respuesta frente a una función mental superior pensada con el afán de conseguir algún tipo de objetivo. La que sigue. 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 Habíamos dicho en la parte de conciencia y evaluación cualitativa que cuando el paciente no lo tiene de forma acorde, orientada, lúcida, simplemente hablamos de estado confusional. La que sigue. Si el paciente está soñoliento, si el paciente está soporoso, simplemente decimos no está despierto, está confuso, está en estado confusional. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar nosotros en las funciones superiores cerebrales? Vamos a evaluar la atención. Esta es una función y está desencadenada por un estímulo objeto. ¿No? Nosotros, cuando estamos atentos, vamos a distinguir con precisión todo lo que pasa alrededor nuestro, ya sea por desplazamiento, atenuación o inhibición de los estímulos. La que sigue. Y una forma de evaluar si el paciente está atento o no es pedirle, por ejemplo, que repita una secuencia de dígitos o que invierta series automáticas como días de la semana o los meses del año. ¿No? Entonces, a los pacientes se les puede pedir que resten de forma consecutiva, de atrás para adelante. Por ejemplo, al cien, al cien, que le resten tres, menos tres, menos tres. Y si tiene un nivel de cultura mayor, podríamos hacer que reste de siete en siete. Entonces, en los pacientes que sufren de algún tipo de estado confusional, no es factible que puedan hacer este tipo de ejercicio. Entonces, allí estamos evaluando la atención. La que sigue. Entonces, una vez que el paciente observamos que está atento, que nos ha hecho la disminución gradual de números de tres en tres o de siete en siete. Entonces, podemos también evaluar si está orientado en tiempo y espacio y persona, no preguntándole, no qué fecha es el día de hoy, en qué año se encuentra, no? Entonces, todas estas preguntas van a estar relacionadas, como habíamos dicho, a su nivel sociocultural, ya que este se va a incrementar de acuerdo a la interacción social que tenga, no? Entonces, también le podemos preguntar. En cuanto a la orientación espacial, le solicitaremos pues al paciente, le preguntaremos dónde se encuentra, cuál es la dirección, en qué barrio vive, en qué ciudad, no? En ocasiones se le preguntará su nombre, su edad, su fecha de nacimiento para hacer el reconocimiento de la propia persona en sí, no? Entonces, una vez que esté atento, paciente despierto, atento, orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, de allí que viene ese, que es esa mnemotecnia o esa palabrita que siempre encontramos en las historias clínicas y que dice lo te. La que sigue. La que sigue. Así debe ser un lenguaje normal. Sin embargo, muchas veces vamos a encontrar alteraciones del habla. Paciente tiene alteraciones del habla. Por qué? Porque hay trastornos motores que lo provocan y a esto se denomina disartrias. Cuando el paciente habla enlentecido o tiene dificultad para poder articular la palabra. Por ejemplo, cuando el trastorno motores de vía piramidal, el habla es espástica. Si se afecta la segunda neurona, la segunda motoneurona, entonces la musculatura va a estar flácida, hipotónica y el habla va a ser hipotónica. En caso de un problema cerebelo, ustedes saben que el cerebelo tiene una función muy importante, la coordinación. Entonces, allí el habla será escándida. Y si la afección es de vía extra piramidal, el habla será pues hipoconética, hipocinética o hipocinética. Eso es cuando hay alteración de la vía motora. El problema es articulación de la palabra por problema motor muscular. Cuando la alteración asienta a nivel de la laringe o en las cuerdas muscales. No podemos hablar de disartria y más bien hablamos de disfonía. Cuando está afónico el paciente o disfónico. Muy bien, entonces observen ustedes cómo el lenguaje se altera cuando hay alteraciones a nivel de la caja de resonancia que produce la voz o a nivel de los músculos que deben articularse de forma adecuada para emitir el lenguaje. Disartria y disfonía. Sin embargo, vamos a tener alteraciones también del lenguaje con pérdida incluso de este cuando hay daño a nivel cerebral. Y cuando hay compromiso cerebral. Ahí hablamos nosotros de afasia. Cuando una lesión asienta, por ejemplo, en el área de broca o de guarní. Hablamos de afasia cuando hay daño cerebral. Otras veces hay pacientitos que no tienen ningún daño, que nacen bien. Sin embargo, en su desarrollo tienen una alteración congénita o durante el desarrollo del lenguaje no se hace de forma adecuada. En ese caso, esta alteración se habla, se llama disfasia. Hay disfasia. No hay problema a nivel cerebral. Pero su desarrollo ha sido anómalo, ha estado alterado, ya sea por un problema genético, como les vuelvo a repetir, o porque no tuvo un buen estímulo del lenguaje. ¿A qué sigue? Muy bien. Cuando hablamos de afasias, cuando el daño asienta a nivel cerebral, el paciente no puede, pues, digamos, reconocer el lenguaje. Se lo define como la simbolia del lenguaje. Los tipos más frecuentes, afasia total o global, cuando no entiende ni puede hablar, afasia de expresión, tipo de broca, el paciente... No puede articular la palabra, no puede expresarse, afasia de comprensión, cuando sí puede hablar, pero no entiende lo que uno le dice, y afasia nominativa, cuando no puede entender las escrituras. ¿A qué sigue? Bueno, y esto es lo mismo, la misma representación en las diferentes áreas, área de broca o de lenguaje, y el área de Wernicke o área de comprensión del lenguaje. ¿A qué sigue? Y estos son los diferentes tipos de afasia de broca, de Wernicke, con sus diferentes características. Afasia de conducción global y la mixta. ¿A qué sigue? Muy bien, entonces ya ustedes evaluaron lenguaje. Se dieron cuenta si el paciente hablaba coherentemente, de forma articulada, fluida, o tuvo dificultades para poder expresarse y dijeron, esto es un paciente disártrico. O de repente tuvieron un paciente que era verborreico, pero que no entendía lo que uno le decía. O por el contrario, entendía, pero no podía expresar lo que él quería, afasia de broca. ¿No? Muy bien. Entonces, evaluado lenguaje, ya evaluaron atención, orientación temporoespacial, ya evaluaron lenguaje, ahora van a evaluar memoria. Cuando ustedes evalúan memoria, van a evaluar tres tipos de memoria. La inmediata, la de corto plazo y de largo plazo. ¿Ya? Nuestro cerebro tiene pues la capacidad para poder almacenar y recordar información que ya está aprendida. A eso se le llama memoria. A eso se le llama memoria. La memoria inmediata, ¿cómo la evaluamos? Realmente no constituye una función de memoria, ya que no requiere aprendizaje, ¿no? Sino solamente estímulo y evocación de un... Registro y evocación de un estímulo. Entonces, ustedes, por ejemplo, le dicen al paciente, reconozca un lapicero. Ah, este es el lapicero. Es inmediato, casi mecánico. Lo que sí vamos a evaluar es la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Habrán escuchado ustedes cómo los ancianos sí recuerdan con gran facilidad y con un detalle totalmente descriptivo de hechos pasados. Les pueden contar historias de su niñez, de su adolescencia, con qué gusto lo cuentan, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes le piden a este mismo paciente, le dicen, a ver, señor Juan. Juan, quiero que usted memorice estas tres palabras. Cuaderno, lentes, lapicero. Tienen que ser tres palabras diferentes que no tengan relación entre sí. Entonces, siguen conversando y le dicen, por favor, memorice eso, que dentro de un momento se los voy a preguntar nuevamente. ¿Verdad? Siguen conversando y le dicen, señor, ¿y usted se acuerda dónde vivió hace diez años? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Quiénes fueron sus mejores amigos? ¿A qué se dedicaba hace veinte años? Y él comienza a contarles todos sus anécdotas. Y probablemente no haya problemas de memoria de largo plazo. Pero cuando ustedes nuevamente le dicen, señor, ¿recuerda usted las tres palabras que yo le encargué? ¿Me las puede repetir, por favor? Y él va a comenzar a titubear y se va a olvidar. O probablemente no las recuerde. Entonces, la memoria de corto plazo está alterada en los pacientes ancianos o que tienen algún grado de Alzheimer. Mientras que su memoria de largo plazo está conservada. A ver, para todos ustedes, ¿cuáles fueron las tres palabras que dije que aprendan? Paderno, lentes y lapicero. Muy bien, doctora Yanela. Paderno, lentes y lapicero. El resto, su memoria de corto plazo, no tiene todavía disminuida o probablemente no estén atentos a la jugada. ¿La que sigue, por favor? Entonces, para que un paciente tenga una memoria de forma adecuada, la memoria pasa por tres diferentes etapas. La primera es la del aprendizaje, en donde recepciona y registra sensorialmente la información. Luego de ello, lo almacena. Entonces, en el cerebrito va a codificar los procesos de consolidación, lo que le interesa. El resto que no le interesa, lo olvida, almacena. Y después viene el proceso de recuerdo. Cuando nosotros, por un estímulo o por un estímulo al paciente, hacemos que se evoque y se recuerde lo que ya está almacenado. ¿La que sigue? Lo que habíamos dicho, se explora la memoria inmediata, reciente y remota, con las características que habíamos mencionado. La que sigue. Muy bien, de esa forma ustedes evaluaron memoria en funciones cerebrales superiores. Ahora vamos a evaluar praxia. ¿Quién me dice qué cosa es praxia? A ver, doctor. Guaita. Doctor, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante, doctor. ¿Qué cosa es praxia, doctor? Es básicamente la coordinación al momento de realizar movimientos, doctor. Ya. Realmente van a ser movimientos voluntarios, en este caso indicados o referidos a nuestro paciente. Podemos indicarle como que realice algunos movimientos determinados. Y si sigue ese patrón que nosotros le hemos indicado de manera correcta, pues podemos clasificarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, praxia viene a ser la capacidad para poder realizar movimientos voluntarios. Un movimiento que nuestro cuerpo realiza es un movimiento pensado. Muchas veces nosotros lo hacemos tan de forma automática que pensamos que nuestro cerebro ya no da órdenes, ¿no? Sin embargo, todo lo que realicemos es pensado previamente y cuando hay una alteración, una alteración estructural, hay incapacidad para poder realizar estos movimientos voluntarios, ¿no? Como dice el doctor Guaita, entonces probablemente nosotros le diríamos a la doctora Lazo, por ejemplo. Doctora Lazo, ¿nos escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Levante su brazo derecho, doctora. Ya lo levanté. Ahora el izquierdo. Listo. Baje los dos brazos, doctora. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, la doctora tiene una praxia adecuada, ¿no? Está obedeciendo las órdenes verbales que uno le indica y, lógicamente, le vemos a ella realizar estos movimientos. Ahora, muchas veces, muchas veces el paciente tiene dificultad para hacer esto. Entonces, también le podemos decir que nos imite, ¿no? Cuando a la orden no tiene esa capacidad de recepcionar nuestra orden verbal, entonces le decimos míranos con señas, imítanos. Y levantamos un brazo y el paciente también tiene que hacer eso. Levantamos el otro también tiene que hacer eso. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen afasias, ¿no? Afasias. Entonces, podemos nosotros evaluar la praxia por orden verbal o por imitación, ¿ya? Muy bien. Este tipo de pruebas, lógicamente, se alteran cuando hay lesiones a nivel frontal. ¿A qué sigue? Ahora vamos a evaluar funciones cognitivas superiores, ¿ya? Esta evaluación tiene que ser acorde, nuevamente les digo, al grado sociocultural que tenga el paciente. Mientras mayor grado de cultura tenga, pues la evaluación será más compleja, ¿no? Y acá qué vamos a utilizar, de qué nos vamos a valer para evaluar este tipo de funciones cognitivas superiores. Primero vamos a tratar de ver si el paciente es capaz de interpretar algún tipo de refrán, proverbio, si es capaz de poder hacer semejanzas o diferencias entre las cosas. Entonces, lo que tratamos de hacer es medir la capacidad de abstracción que el paciente pueda tener, de pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ponen un refrán. A quien madruga Dios lo ayuda. A ver, doctora Laveriano. Bueno, para usted, ¿qué significado tiene eso? Puede ser que el que se esfuerce y se levanta temprano, pues le puede dar la facilidad de desarrollar varias actividades durante el día. Ya, muy bien. Entonces, a quien madruga Dios le ayuda significa lo que dice su compañera, ¿no? Significa que tiene mayores oportunidades, mayor tiempo para realizar sus tareas y mayores oportunidades en el camino, ¿no? El que llega temprano a la convocatoria de un trabajo tiene mayores posibilidades de poder conseguir lo que aquel que se levanta tarde, pues, y es desganado. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros estamos evaluando la abstracción y el razonamiento de la persona, ¿no? Su capacidad de pensamiento. Otro examen que le podemos hacer es el del cálculo. Y va a depender también de su nivel de educación que tenga, ¿no? Entonces, algunos podremos, pues, pedirle sume, reste, disminuya, ¿no? Y la complejidad va a ser diferente de acuerdo al nivel cultural que tenga, ¿no? Entonces, vamos a hacer abstracciones, cálculos y también vamos a hacer series de palabras. Tres cosas cuando evaluamos funciones cognitivas superiores, ¿no? Se nombran, por ejemplo, diez animales. Y él tiene que repetir los diez mismos animalitos en menos de un minuto. Lo normal es que lo hagan. Porque repetir diez nombres de animalitos. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Doctora. Kaylee. Doctora Kaylee. Kaylee Pilar Hu Mupini. No está. Doctor León. Sí, doctor. A ver, doctor León. Dígame diez animalitos en menos de un minuto. Rapidito. Un perro, un perro, un gato, un loro, una vaca, una gallina, un elefante, una jirafa, un hipopótamo, un tigre y un león. Creo que me pasé. Ponce. Muy bien. Entonces, la idea es esa, ¿no? Le pedimos al paciente que nos mencione diez animalitos en menos de un minuto. Si lo hace, perfecto. ¿No? Para hacer tanto la abstracción como el cálculo y la serie de las palabras, hay que ver primero el nivel sociocultural que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, de esa forma, si el paciente no puede hacerlo, entonces diremos que esa función cognitiva superior está alterada. La que sigue. Al paciente también le vamos a evaluar y vamos a ver si tiene o no trastornos visoespaciales, ¿no? Visoespaciales, ¿no? Generalmente son lesiones secundarios a problemas de la hemisferia derecho, ¿no? En los cuales lo que va a haber es falta de reconocimiento del hemiespacio contralateral. A este tipo de falta de reconocimiento se le conoce como agnosia. ¿Ya? Cuando el paciente desconoce el lado contralateral, se conoce, se conoce como agnosia. ¿Qué significa? Desconocer. Cuando el paciente desconoce lo que ocurre en un hemiespacio, o sea, ustedes pueden estar, seis alumnos pueden estar parados al frente de un paciente, pero solamente reconoce el lado derecho. Los que están situados a su lado izquierdo, ni los tome en cuenta, como si ni existieran. A eso se conoce como heminegligencia espacial. ¿Ya? La que sigue. Otra evaluación que vamos a hacerle al paciente. Adelante, doctorita. Escuchando. Doctor, ¿a qué se refiere con el lado derecho? O sea, ¿el lado derecho de su cuerpo del paciente, el lado derecho del área, del entorno? El lado espacial. Regrese la otra. Regrese. En la heminegligencia, el paciente no va a reconocer un hemiespacio. Generalmente es el izquierdo. La mayor parte de esos problemas se manifiestan con alteraciones estructurales del hemisferio derecho. Entonces, si ustedes ponen un grupo de alumnos, acá dice el ejemplo, que rodea la cama, solo va a mirar a los del lado derecho. Porque el lado izquierdo está bien. Su hemisferio de izquierdo está bien. Entonces, como el hemisferio derecho es el que está mal, a los que están al lado izquierdo no los va a tomar como si estuvieran presentes. No los ve, los desconoce. Ok. Pero ¿y es algo que es un proceso mental o es algo de un daño de un nervio? No, 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 no. Estos son daños estructurales. Lo que hablamos en neurología son daños o lesiones estructurales a nivel cerebral. Estamos hablando de que las funciones superiores están situadas en la corteza cerebral. Es el nivel superior de todo el cerebro. Corteza cerebral. Probablemente asiente allí algún tipo de ACV, algún tipo de lesión que está impidiendo que haya justamente ese tipo de reconocimiento. Daños estructurales, doctora. Ok, gracias. La que sigue. En las lesiones de la corteza parietal se pueden provocar alteraciones de la somestesia, de la somestesia. ¿Qué significa? Significa que la sensibilidad primaria está indemne o mínimamente comprometida. Sin embargo, el paciente no reconoce la localización táctil ni puede discriminar dos puntos. Pudiendo llegar incluso a desconocer un hemicuerpo. Cuando sucede esto se llama asomatognosia. Cuando el paciente está enfermo pero niega su enfermedad se llama anosognosia. Por ejemplo, nosotros en sensibilidad y probablemente después lo veamos, tenemos la capacidad. A ver, un ejemplo. A ver, doctora López. Doctora López. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. A ver, doctorita. Cierre usted los ojos. Ya, doctor. Cierra usted los ojos. Ahora, piense en su mano. Voy a colocar un objeto de forma circular, aplanada, de más o menos 3 centímetros de diámetro. Que tiene dos caras. Es sólido, frío y de bordes regulares. ¿Qué cosa es lo que le he puesto en la mano? Una moneda. Lógicamente. ¿Ve la doctora? Entonces, a los pacientes les colocamos una monedita con los ojos cerrados. Y él tiene esa sensibilidad para poder discriminar, discriminar tocando y fácilmente puede discriminar y decir, ah, acá hay una moneda. Entonces, cuando no lo hace, se denomina, pues hay una alteración de la somestesia. ¿No? Cuando, por ejemplo, al paciente se le colocan dos puntitos o se le escribe una letra o una palabra en el antebrazo con los ojos cerrados o en alguna parte del cuerpo y él no logra reconocer lo que se está escribiendo, se denomina asomatognosia. Y cuando niega su enfermedad y dice, no, yo estoy sano, él está en mi pléjico, pero dice, no, yo estoy sano, yo no tengo nada. Eso se llama anosognosia. La que sigue. En los pacientes nosotros también tenemos que evaluar su percepción visual. No estamos hablando de agudeza, no estamos hablando de visión cromática, no, estamos hablando de su percepción. Entonces, muchas veces se van a encontrar con ancianitos que dicen, ven una mancha y eso lo, digamos, lo confunden con que puede ser un animal, una araña, algo, no? Entonces, eso se llama ilusión, confunde una cosa con otra, confunde. Si bien es cierto, la imagen está allí, no es la real y él la confunde con otra cosa. En otras oportunidades. Esta misma persona puede tener alucinaciones. O sea, percepciones en ausencia del objeto del estímulo. No hay nada que pueda implicarnos a equivocarnos, pero él logra ver eso. Eso se llama alucinaciones. Cuando nos equivocamos y vemos una cosa o por otra ilusiones. Cuando no hay nada y vemos cosas, se llama alucinaciones. Cuando, por ejemplo, nosotros no podemos reconocer a nuestros parientes o a nuestros amigos por su rostro sin que ellos se hayan hecho cirugía plástica. A eso se llama prosopagnosia, la falta de reconocimiento de fisonomías o caras que previamente ya conocían. ¿La que sigue? Muy bien, doctores. Vamos a descansar cinco minutitos. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos con la otra clase. Vaya presentando la clase de síndrome meningio, doctor. Ya, por favor. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos con la otra clase. Gracias. 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 Doctor, ¿Puede ver las diapositivas? Gracias. 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 Muy bien, doctores. Gracias por la espera. Muy bien. Ahora vamos a hacer la revisión de síndrome meningio. ¿Ya? La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de un síndrome meningio, a lo que nos estamos refiriendo es a un cuadro clínico que es provocado por la inflamación o la irritación de las membranas que envuelven al cerebro. Observen ustedes en este corte, en este corte, cómo nuestra nuestro cráneo tiene. Dentro de sus estructuras, si hablamos de afuera hacia adentro, en primer lugar, nuestro cuero cabelludo, la poneurosis, el periós, el hueso en sí y las meninges, no empezando con la dura madre, la aranoides y la pía madre. Cuando esas estructuras o. Se inflaman o se irritan. Estamos hablando de un síndrome meningio. La que sigue. Vista desde otro corte. Vista desde otro corte. Igual. La piel, el hueso, la dura madre, la aranoides, la pía madre y el tejido cerebral. De igual forma acá. La que sigue. Entonces, esta es la parte quizás, quizás. Bueno, una de las partes más importantes del tema que es necesario que ustedes para su background lo lo precisen, lo lo aprendan para que puedan rápidamente hacer un diagnóstico adecuado cuando se enfrenten a este tipo de pacientes. Entonces, la etiología del síndrome meningio tiene dos causas. Las inflamatorias y las no inflamatorias. Y en las inflamatorias, englobamos a los procesos bacterianos, virales, micóticos o parasitarios. Acuérdense. Inflamatorias y no inflamatorias. En las inflamatorias, todas las infecciones bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Y en las no inflamatorias, éstas pueden ser hemorrágicas o neoplásicas. Y dentro de las hemorrágicas tenemos la hemorragia sueranoidea o la ruptura de un aneurisma. El traumatismo encéfalo craneano o una diátisis hemorrágica. Entonces, cuando ustedes estén frente a un síndrome meningio, piensen esto es inflamatorio o es no inflamatorio. Si es inflamatorio, tiene que ser una infección. Yo tengo que determinar si esta infección es bacteriana, viral, micótica o parasitaria. Y si es no inflamatoria, tengo que pensar. Por la edad del paciente, por las características, por el cuadro clínico de presentación. Será hemorrágico o neoplásico? Ah, es ancianito. Pudiera ser neoplásico. Ah, no. Es joven. Ha tenido un accidente. Era portador de un aneurisma. Podría ser hemorrágico. Podría ser una hemorragia sueranoidea. Muy bien. La que sigue. Cuando vemos un paciente con síndrome meningio, vamos a ver a un paciente que tiene signos y síntomas de hipertensión endocraniana. Recuerden eso. Un paciente portador de un síndrome meningio va a tener signos y síntomas de hipertensión endocraniana. Y nosotros eso lo vamos a corroborar, corroborar con los exámenes del líquido céfalo raquídeo. Las manifestaciones. Que se van a presentar. Van a ser las propias de aquellas que determinan la inflamación de las meninges. O la compresión del cerebro por sus exudados. La que sigue. ¿Qué vamos a observar en el síndrome meningio? ¿Cuáles son los signos y síntomas principales? En primer lugar, el paciente va a cursar con dolor de cabeza intenso. Una cefalea sorda. Intensa. Continua. Que se incrementa cuando el paciente mueve la cabeza. O cuando tiene tos. Este dolor de cabeza. Si hay. Ya de por sí es provocado por la hipertensión endocraniana. Cuando nosotros tosemos o movemos la cabeza. Pues elongamos más las meninges. Y por lo tanto va a haber mayor dolor. Se acompaña también de vómitos. Son vómitos. Descritos como explosivos o en cuete. ¿No? Puede asociarse fotofobia. Y muchas veces puede estar precedido de fiebre. El paciente cursa con fiebre. Probablemente dos, tres, cuatro días antes. De que se presente de forma tan florida todo esto. El paciente tiende a flexionar las extremidades. Para poder tolerar mejor la compresión de las masas musculares. En particular pues los miembros inferiores. Entonces los tiende a doblar. La que sigue. Cuando uno lo examina. Si bien es cierto. Habíamos dicho. Cefalea. Vómitos. Cuando uno examina al paciente. Va a encontrar. Como elementos patognomónicos. Como signos capitales del síndrome meningio. Las contracturas musculares. De ciertas regiones del cuerpo. ¿No? Por ejemplo. Observen en esta figura. Este pacientito. El médico lo está tomando de la región occipital. Y trata de flexionar su cuello. Tratando de pegar. Su mentón sobre su pecho. Sin embargo. Encuentra. Resistencia. De la región muscular cervical. A ver. Todos ustedes. Peguen. Su. Mentón a su pecho. Peguen mentón al pecho. Observará. Y ahora. Sepárenlo. Y tiren un poco la cabeza hacia atrás. Tirando al techo. Nuevamente. Peguen. O a su pecho. Y después. Nuevamente. Traten de mirar al techo. Observarán. Que ese movimiento. Es muy fácil. Muy dúctil. Entonces. De igual forma. En un paciente normal. Podemos. Obtener. Este movimiento. Pero en los pacientes. Que tienen. Síndrome de meningio. Lo que vamos a encontrar. Es resistencia. Al intentar. Flexionar. Rotar. O extender. La cabeza. Está duro. El cuello. Entonces. Es un signo. Precoz. En las meningitis. Agudas. La que sigue. Incluso. Podemos. Encontrar. En ciertos pacientes. Rigidez. Es de todo. Es de toda la columna vertebral. Y el enfermo. No se puede doblar. Está recto. Totalmente. Contracturado. Y. Podemos. Hallar. Este signo. Que se llama. Signo del trípode. En el cual. El paciente. Está. Suspendido. O apoyado. Entre sus brazos. Y sus extremidades inferiores. Por una contractura. Excesiva. De toda la columna. Vertebral. La que sigue. Otras veces. Vamos a encontrar. Al paciente. En esta posición. No. Con. Flexura. De. Muslos. Y piernas. Y flexión. De los miembros. Como una actitud. En. Gatillo. De fusil. No. De esta forma. Flexionando. Las piernas. Va a tratar. De disminuir. La. Va a disminuir. Va a relajar. Las meninges. No. Evitando. El dolor. La que sigue. Y. Este es el famoso. Signo. De Kerning. Signo. De Kerning. El paciente. Está. En decúbito dorsal. El decúbito dorsal. Totalmente. Estirado. Con las piernas. Extendidas. Y el. Médico. Al tratar. De. Doblar. Su tórax. Sobre su pelvis. El paciente. No. Tolera. Esto. Porque. Se elonga. Más. Las meninges. Y. Tiende. A doblar. A flexionar. La pierna. Signo. De carne. ¿No? Lo mismo. Sucede. En miembros inferiores. Observen. La pierna. Que está. Extendida. Así. Inicia. El movimiento. Y. Al tratar. De llevarlo. Hacia arriba. El paciente. No. Lo lleva. Extendida. La pierna. La pierna. Sobre el muslo. Signo. De carne. La que sigue. Y. Este. Es el. Signo. De Brutzinski. ¿No? El paciente. Se encuentra. Echado. El médico. Coloca. Su mano derecha. En la región. Occipito cervical. Y su mano izquierda. En el pecho. Del paciente. Y flexiona. La cabeza. Obteniendo. Que las piernas. Que estuvieran. Extendidas. Se. Doble. Se. Semi. Flexione. No. Lo mismo. Sucede. En las extremidades. Inferiores. Al tratar. De doblar. La pierna. La otra. No logra. Mantenerse. Extendida. Totalmente. Y se. Flexiona. La que sigue. Otras. Manifestaciones. Que también. Podemos. Están. En relación. A déficit. Motor. O. Incluso. Hasta. Convulsiones. Si examinamos. Globos oculares. Podemos. Observar. Ophthalmoplejías. Tosis. Estrabismo. Diplopías. Midriasis. Anisocoria. Inistaclus. Pero. Lo que hace. Patognomónico. A un paciente. Con síndrome meningio. No lo olviden. Son. El dolor de cabeza. Los vómitos. Y la. Rigidez. De nuca. No. La rigidez. De nuca. Es un signo. Patognomónico. Del síndrome meningio. Cada vez. Que encuentren. Ustedes. Un paciente. Con esta característica. Lo primero. Que tienen que hacer. Es pensar. En. Síndrome. Meningio. La que sigue. Otras manifestaciones. Que puede tener. El paciente. Son también. Psíquicas. Por. El paciente. Muchas veces. Puede presentar. Alteraciones. Puede estar. Confuso. E incluso. Presentar. Alucinaciones. Como parte. Del proceso. Inflamatorio. Que está. Sufriendo. Sus meninges. Puede tener. También. De acuerdo. A la. Hipertensión. Endocraniana. Que desarrolle. Hipertermia. Respiración. Irregular. E incluso. Bradicardia. La que sigue. El diagnóstico. De la meningitis. O del. Síndrome meningio. Es. Clínico. Es. Clínico. Y deben. Considerarlo. Ustedes. Como una. Urgencia. Neurológica. O. Infecciosa. Y se va. A hacer. El diagnóstico. Etiológico. Mediante. El aislamiento. Del germen. Si es que. Lo estuviera. Causando. Y para ello. Va a ser. Muy útil. Hacerle. Una punción. De. Una punción. Lumbar. Para obtención. Del. Y también. Nos va a ayudar. Los exámenes. Neuro radiológicos. Que pueden ser. En orden. De utilización. Primero. La tomografía. Y después. La resonancia. La que sigue. Cuando se sospecha. Un proceso. Infeccioso. La única forma. De corroborar. Este problema. Mediante. La raquicentesis. Mediante. La punción. Y para ello. Extraemos. Líquido. Cefalo. Raquidio. Con fines. Diagnósticos. Siempre. Traten. De pedir. O de cubrir. Todo. El espectro. De causas. Infecciosas. Que pudiera originar esto. Están pensando. En un problema. Infeccioso. Entonces. Si le pedimos. Líquido. Cefalo. Raquidio. Le pediremos. Citológico. Bioquímico. Gran. Pediremos. Cultivos. Tinta. China. ADA. ¿No? Para ver. Si el paciente. Es portador. O no. De algunos. De los procesos. Inflamatorios. Que pudiera originar. Este problema. La que sigue. 시 ширado. Allí. Y esto es la otra parte. Que también es muy importante. Ustedes tienen que aprender. Las características. Normales. Del. Líquido. Cefalo. Raquidio. P nothing. Cuales son las características. De que se presentan. En aquellos pacientes. Que. Cursan con. meningitis supurada. ¿Qué características tiene el líquido cefalorraquidio en las meningitis virales y en las meningitis tuberculosa? El líquido cefalorraquidio normal tiene un aspecto claro, límpido, incoloro como cristal de roca. Normalmente tiene entre 10 a 45 por ciento de proteínas, miligramos por decilitro. La glucosa es alrededor del 50 por ciento de la glicemia normal y el número de células que se encuentran es de 1 a 2 por campo a predomino de mononucleares o linfocitos. Pero observen ustedes cómo se altera totalmente el líquido cefalorraquidio en las meningitis supuradas, en los cuales el aspecto físico es totalmente turbio, lechoso. ¿No? Opalescente. Y en ellos las proteínas se encuentran incrementadas desde 100 a 10 mil miligramos por decilitro. La glucosa es menor de 50 porque hay consumo por las bacterias de glucosa. Y el número de células puede llegar desde 50 hasta 100 mil células. Y el tipo celular es de polimorfo nuclear. ¿Ya? Mientras que en las virales el aspecto es claro. Las proteínas están en el rango de 50 a 200. La glucosa es normal. No consume glucosa el virus. Y el número de células puede llegar hasta 1,500, pero a predominio mononuclear linfocítico. En la tuberculosa el aspecto es claro. A veces puede tener fibrina como velo de novia. Las proteínas pueden fluctuar entre 50 a 2,000. La glucosa también está en menos de 50 porque el micobacterio en tuberculoso sí consume glucosa. Y el número de células es de 50,500, pero a predominio de linfocitos. Esto, doctores, es importante que ustedes lo aprendan porque les va a servir tanto en su internado como en su residencia o si se van al serún. Les va a servir mucho. ¿Ya? Para que puedan hacer la diferenciación después que ustedes ya hicieron una aproximación diagnóstica hacia el paciente por el cuadro clínico que tenía. ¿La que sigue? Y tampoco deben olvidar esto. Que la causa más común de benifictis bacteriana en el adulto es el streptococcus neumoniae. Y como segundo germen es la neisseria meningitidis. Después de ellos le sigue la listeria monocitogenes. ¿Ya? ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, ahora vamos a revisar un par de casitos para ver si han entendido lo poco que le hemos hemos dicho. Observen este caso número uno. Léanlo. Tienen cinco minutitos para que lo lean y me den su opinión. ¿Ya? Cuento. Cinco minutos. Diez y cincuenta y uno. Diez y cincuenta y cinco. Abrimos la discusión. Léanlo, por favor. Detalladamente, concienciudamente y díganme qué les parece. Gracias. 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 Muy bien. A ver, nuevamente. Doctora Keili Pilar Jume Piñe. Jume Piñe. ¿Qué le parece el caso clínico, doctora? A ver. ¿Qué le parece hasta allí? Por lo que hemos, por lo poco que hemos revisado, con las características etiológicas. ¿Qué le parece? Bueno, me llama mucho la atención donde dice que inicia con un cuadro de cefalea, fiebre. Ya. ¿Y? ¿Qué más, doctora? ¿Hizo usted su diagnóstico de síntomas y síntomas? ¿Agrupó usted sus síntomas y síntomas principales? ¿Encontró usted su diagnóstico sindrómico? ¿Sí? ¿Todavía? Todavía estoy un poco en dudas, pero... ¿Sobre qué tiene dudas, doctora? A ver, háblemos. Bueno, eh... No me dice el dolor de la nuca y bueno, un síndrome de meningio es característico, la rigidez de la nuca, pero sí me dice que tiene cefalea, la fiebre, pero no está colocada. Muy bien, le acepto su opinión, está pensando en un síndrome de meningio, me está diciendo si tiene dolor de cabeza, también hay fiebre, ha presentado vómitos, lo cual me hace pensar en un síndrome de hipertensión endocraniana, pero lo que no aparece justamente es la rigidez de nuca y entonces no puedo, no puedo completar mi síndrome de meningio. Eso es lo que me está diciendo. O no. Cierto, no. Doctora Kaylee. Se fue. Doctor. Adelante. Adelante, doctor. Escuchamos. Doctor, yo leí un poco y vi que cuando vamos a analizar signos y síntomas en síndrome de meningio, muchas veces en niños principalmente, en niños menores, obviamente, la rigidez de la nuca muchas veces puede estar ausente, solamente que lo leí, leí que el rango de edad pues varía de entre 2 a 5 años, de repente es por eso que nuestro paciente aún, como tiene 7 años, está más o menos cercano a ese rango, quizás no se le ha presentado la rigidez de la nuca. Ya. Doctora, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes? ¿Vale su acotación? Este paciente tiene 8 años. Entonces. Adelante. Sí, lo que pasa es que por lo menos en el síndrome de meningio nosotros tenemos signos y síntomas de la hipertensión entocraniana, pero no hay manifestaciones de la irritación por la inflamación de las estructuras, ¿no? Vemos que los ojos están normales, está bien orientada, no presenta los signos, ¿no? Que deberíamos tener para poder ver el síndrome de meningio, no sé si la han evaluado de repente un fondo de ojo. Lo único que sí me parece extraño es que ella refiere que tiene otalgia, pero en la otoscopía es normal. Entonces, de repente eso puede ser, aunque no está en la exposición, ¿no? Este, podría ser la manifestación de la inflamación de las meningios. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos la clase, dijimos que en la evaluación el 85% del diagnóstico se hace por la anamnesis? ¿Recuerdan o no? Porque ustedes para pensar en algo, para buscar algo en el examen físico, tienen que sospecharlo. Y esa sospecha viene de los datos que les da el paciente o los familiares. Entonces, están frente a una paciente de ocho años de edad que viene por dolor de cabeza intenso, fiebre, otalgia y vómitos. Hasta en cinco ocasiones, ¿no? Cuando la examinan, aparentemente la encuentran bien orientada, con glasgo 15, ligera palidez, bueno, en fin, todo lo que menciona ahí. Pero lo importante es que ustedes ya van pensando. Oye, este paciente me está haciendo signos de síndrome de hipertensión endocraniana. Pero también ha estado con fiebre, está cursando con otalgia. No será un problema infeccioso lo que está originando todo esto. Y si me está vomitando, yo tengo la responsabilidad de buscar qué cosas. Signos de hipertensión endocraniana o rigidez de nuca. Muy bien. La que sigue, doctor. A ver, completen. A ver, doctora Lazo. Ahí está el examen físico. Doctora Kaylee, ahí está el examen físico. Doctor White, ahí está el examen físico. ¿Quiénes más se apuntan? Bueno, ya hay presentación de rigidez de nuca. Su estado de conciencia disminuyó en 12. El kármica es positivo. Así es. En hiperflexión. Pero eso, así es. Entonces, ustedes ya tienen que pensar en ello, ¿no? Oye, tengo que buscar esto en este paciente. Tengo que buscar esto para poder determinar o corroborarlo o descartarlo. ¿No? Entonces, podría tratarse de una encefalitis puramente. Pero como ya se encontró que hay Kernin-Bruszynski, entonces es un síndrome meningio. Y con esa edad y con esa presentación, vamos a hacer la pregunta pertinente. Doctor León. Doctor León. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, doctor. Dígame usted. Este es un síndrome meningio inflamatorio o no inflamatorio. ¿Y por qué? Disculpe, doctor. No se le escucha bien. Ah, bueno. A ver, vamos a aumentar un poco el volumen entonces. Le estaba diciendo que por el cuadro clínico que tiene el paciente, por las características del examen físico que se encontraron, esto es inflamatorio o no inflamatorio. ¿Qué opina usted? Doctor, yo opino que sería inflamatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser inflamatorio, doctor. Por una infección bacteriana, como usted lo está mencionando. ¿Qué más? A ver. Y la temperatura, ¿no, doctor? Si no tengo un montón de niveles de... Y con una temperatura que lleva a 39 grados, ¿no? Sí. A ver, doctora, doctora Jauregui. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué etiología tiene este síndrome meningio? No, lo que quiero es que se ubiquen ustedes y que rápidamente puedan sacar su presunción. Eso es lo que interesa. No, entonces, para eso es necesario que... A ver, doctorita, escucha. Podría ser de causa infecciosa, como dice mi compañero. Lo que me llama la atención es que dice que también tuvo talgia. Eso podría ser de repente también. Podría ser por origen bacteriano. Doctora López, ¿qué opina usted? Doctor. Escuchamos, doctora, su opinión. Bueno, este... Por la temperatura podría decir que podría ser algo infeccioso, ya que se ha elevado. Al principio, la paciente presentaba una temperatura... Bueno, una sensación de temperatura elevada. Y al tomarle ahora presenta una temperatura de 39. ¿Podría ser algo infeccioso? Doctor, Livia. Sí, doctor. Buenas. ¿Me escucha? ¿Qué opina? Sí, yo le escucho. Sí, yo opino también. Opino el infeccioso. Me llamó la atención la hiperemia y la otitis, porque la nasofaringe se comunica con el oído medio. Entonces, a lo mejor una infección que... Por ahí fue algo que pensé. Además que no veo compromiso. Si fuera algún hemorragia o algo, no vaya a afectación cardiopulmonar y salía que había un buen llenado capilar. Entonces, por ahí no creo que sea algo. Por eso me orientaba más, por lo menos por lo infeccioso. Habíamos dicho... Ya ustedes encontraron... ¿Cuál es el signo patognomónico del síndrome meningio? ¿Cuál es, doctor Lidia? Lo hemos repetido y repetido durante toda la clase. Rígidas del cuello. Rígidas de noca. La rígidas del cuello. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces, indudablemente que estamos frente a un síndrome meningio. Y habíamos dicho que el síndrome meningio tiene dos etiologías, nada más. Una que es inflamatoria y la otra que es no inflamatoria. Y que las inflamatorias estaban dadas por los problemas infecciosos. ¿Para usted esto es inflamatorio o no inflamatorio? Yo he pensado en inflamatorio, infeccioso. Muy bien. Se acabó el asunto. Si pensó en inflamatorio, si pensó en inflamatorio por la presentación del cuadro clínico, por las características del cuadro clínico. Entonces, solamente pudiera ser infeccioso. Y no hay otra etiología. Solamente las... Ahora, dentro de las infecciosas pueden ser bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Está totalmente descartado que pudiera ser no inflamatoria. Y en las no inflamatorias, tendríamos, si es que pensáramos, doctor Maita o doctora Maita, en las no inflamatorias, ¿qué pensaríamos? Doctora Yeslin. Disculpe, doctor. Sería hemorragia. Hemorragia en caso de tumores. Ya. Entonces, podrían ser o hemorrágicas o procesos expansivos o neoplasias. ¿No es cierto? Pero dénse cuenta ustedes cómo en los sangrados la presentación, pues, es súbita. Ruptura súbita, brusca, abrupta. Y su presentación en los grupos etarios no es compatible con pacientes de ocho años de edad. Mientras que en las neoplasias, la presentación es cursa de forma progresiva durante meses o años. Y generalmente está en pacientes adultos, mayores. ¿Entienden? Entonces, de esa forma nosotros no decimos, esto no puede ser no inflamatorio. Por el contrario, es inflamatorio. Y si es inflamatorio, ustedes ahora con la edad del paciente, pensarían en que sea un parasitario, un micótico, un viral o un bacteriano. Doctora Maita, segunda llamada. Maya. Sí, doctor, lo escucho. Recién, doctora. Pareciera que usted no nos escucha. No, es que le escuchaba entrecortados. Pareciera que tiene una alteración de la atención o de la vigilia, doctora. Muy bien. ¿Qué le parece? Dentro de los inflamatorios, ¿cuál cree usted que sería la etiología? Doctor, lo más común es la bacteriana. Ya, pero si esta paciente fuera inmunodeprimida, ¿cuál sería? Viral. O parasitaria. O parasitaria. O nicótica, incluso. Por eso, ustedes tienen que aprender, ya ahora que ya llegaron a semiología, tienen que aprender a encasillar los grupos etarios, las características de cada paciente con sus enfermedades. Acá no hablamos de inmunodepresión, solo que les estoy poniendo el ejemplo. Si fuera un paciente con VIH, tendría que pensar en que fuera micótica, pues, o parasitaria. Tosoplasma. Pero como es una niña, hay que pensar que es bacteriana o viral. Así es. Bacteriana o viral. Muy bien. La que sigue. La que sigue. Entonces, le realizan la punción lumbar y se le encuentra esto. Miren ustedes. ¿No? Entonces, estamos sospechando que es una infección. Lógicamente, el examen de ayuda diagnóstica más preciso es la obtención del líquido cefalorraquidio. Pulsamos, obtenemos muestras, mandamos a examinar y se obtuvo esto. Líquido cefalorraquidio de aspecto turbio con proteínas que no fueron cuantificadas. Glucosa, 65 miligramos por ciento con glicemia de 124, la mitad. Células. ¿Cuántos se encontraron? Lo normal habíamos dicho cuánto es de dos a tres. Acá hay 3,110 células. Lo normal es de dos a tres y a predominio de mononucleares. Acá es 3,110 a predominio de neutrófilos. Y la atención fue cocos gran positivos. ¿Cuál dijimos que era la principal causa de meningitis bacteriana? Doctora Hilario. La pseudomonas, la pseudomonas. ¿Me escucha? La pseudomonas, doctora. ¿No se me escucha? Sí se le escucha, pero la escuché pseudomonas. ¿Es correcto? ¿Estreptocococó? ¿Estreptococó? Sí, disculpe. ¿Estreptococó no? Claro. Habíamos dicho la principal causa de meningitis es el estreptococó neumoníae. Y en segundo lugar la neisseria meningitiris, el meningococó. No se olviden de ello, por favor. ¿Ya? Principal causa de meningitis bacteriana, estreptococoneumonial. Segunda causa, meningococco, la anisieria meningitidis. ¿Ya? Y tercera causa, listeria monocitogenes. Muy bien, entonces, esta paciente tiene, pues, una meningitis bacteriana, tanto por la presentación del cuadro clínico, tanto por el aspecto físico del líquido céfalo requirido como por sus estudios citológicos, bioquímicos y cultivos. ¿No? ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, eso ha sido, digamos, un breve repasito que hemos hecho a nuestra clase. Ahora vamos a hacer, a apuntalar un poquito, a ver, esta parte de acá. A ver, ¿quién quiere interpretarlo, doctores? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere interpretarlo? A ver, levante la mano. Es lo mismo, vamos a hacer la misma elucubración, vamos a partir de lo mismo, vamos a tomar el mismo camino. A ver, doctora, doctora Francesca Manco. Adelante. O doctor Rosano. Adelante. Después el doctor Rosano. Adelante, doctora Manco. Dice, caso 2, mujer de 52 años, con antecedentes de hipertensión arterial con tratamiento, con enalapril 10 miligramos dos veces por día, traída de emergencia, luego de que hace aproximadamente una hora, mientras realizaba labores domésticas habituales, súbitamente presenta cefalea global intensa, que nunca los había presentado, asociada a náuseas y vómitos en tres oportunidades, con posterior pérdida de conciencia y presencia de movimientos involuntarios tónico-clónico generalizado. ¿Qué le parece, doctora Manco? Como está asociada a hipertensión arterial, me parece que es un accidente cerebrovascular. Sí, doctora Manco. Primero, hagan ustedes su planteamiento y después dicen, sí, esto podría ser una complicación de una hipertensión, pero después de haber elucubrado. A ver, doctor, este, Rosano. ¿Qué opina usted? Bueno, estamos frente a una paciente con antecedentes de hipertensión arterial que de forma súbita presenta cefalea global intensa y está asociada a vómitos y náuseas, ¿no? Entonces, pues, vemos que probablemente tenga un caso de lo no inflamatorio. Estamos ante un caso primero. Primero, esto está incompleto. Estamos frente a una paciente que probablemente tenga un síndrome de hipertensión endocraniana. Tiene dolor de cabeza intenso. Náuseas y bómitos. Pues, estamos frente a un caso de síndrome de hipertensión endocraniana y que incluso todo ello le ha hecho perder la conciencia e incluso le ha hecho convulsionar. Síndrome de hipertensión endocraniana y que está incompleto. Pero que ya lo estamos pensando. ¿Qué cosa será esto ahora? ¿No? Ahora sí, ustedes pueden elucular. De repente es una complicación de hipertensión arterial. De repente me está haciendo un ACV hemorrágico. Muy bien. La que sigue. Examen físico. Doctora Manco. Nuevamente, complete usted a ver. Y después el doctor Lozano. Ya. Dice, ingresa a emergencia, somnolienta, con respiración espontánea, con restos de vómitos en ropa. Progresivamente recupera la conciencia y refiere cefalea. Además de no recordar cómo llegó al hospital y refiere molestia por la luz. Examen físico. Despierta quejumbrosa, con presencia de moderada rigidez de nuca y signo de kerning positivo. Leve anisocoria y leve hemiparecia derecha. Se considera la necesidad de realizar una tomografía cerebral y en ella se evidencia hemorragia subaracnoidea. A ver, doctor Lozano, con lo que ha leído la doctora Manco. Entonces, ya tiene usted el examen completo. Ahora, nuevamente parta usted de las causas del síndrome meningio, de la etiología. Inflamatoria y no inflamatoria. A ver, ¿cómo hace usted la disquisición? Bueno, vendría a ser una causa no inflamatoria. Ya. Ajá. Y de las cuales hay dos, que podría ser la hemorrágica y la neoplásica. Y la neoplásica está asociada mayormente a adultos mayores en su mayor cantidad. Y esta paciente, pues, tiene 52 años, ¿no? Como que no habría mucha correlación por ahí. Entonces, preferimos pensar que vendría a ser una causa no inflamatoria hemorrágica. Claro, pero además también en los procesos expansivos y en las neoplasias, su presentación es progresiva, ¿no? Progresiva y su presentación ha sido súbita. Súbita, ya. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué le parece a usted? Es hemorrágica. Sí, es hemorrágica y también presenta la rigidez de nuca, que bueno, es pato-ecnomónico del síndrome meningio. Y... Y... Entonces, en las hemorrágicas, ¿cuál pensamos? En el SB, doctor, una enfermedad cerebrovascular. Claro, pero hay una especial, que es la hemorragia subaranoidea, ¿no? Para que pueda haber rigidez de nuca, tiene que haber inflamación o irritación de las meninges. Y para que esto suceda, tiene que haber una hemorragia subaranoidea, ¿ya? Tiene que haber una hemorragia subaranoidea. Recuerden ello, ¿ah? Pueden tener las dos cosas. Puede tener un ACV hemorrágico con hemorragia subaranoidea. Eso sí. Pero para que haya rigidez de nuca y que hernín positivo, tiene que haber irritación meningia. Y eso lo provoca la hemorragia subaranoidea. Recuerden. Ahí está bien escrito. Adelante. ¿Ya? Entonces, aquí evidenciamos una pacientita que cursa con hemorragia subaranoidea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, las convulsiones que presentó la paciente solamente se presentan en las hemorragias subaranoideas o también en otro tipo de hemorragia? Las convulsiones se pueden presentar en todo aquello que ocupa espacio dentro del intracerebral. Todo lo que ocupe espacio y produce inflamación del cerebro va a provocar convulsiones. Convulsiones tiene un sinnúmero de causas. Un sinnúmero de causas. Muy bien. Muy bien, doctores. Doctor, una consulta. Doctor, y el paciente también manifestaba en el caso número dos que tiene una leve hemiparecia derecha. ¿Por qué se debería de esto, doctor? Porque tiene un ACV hemorrágico intraparenquimal. Los ACVs hemorrágicos pueden ser puros cuando son ACVs hemorrágicos intraparenquimales. O pueden ser vixtos cuando cursa con hemorragia subaranoidea. Si el hemorragia subaranoidea también puede ser pura, o sea, difusa, sin hematomas. Pero cuando hay, cuando hay compromiso de un área, o sea, ocupación de un área de la corteza cerebral o de algún fascículo, entonces eso produce compresión y produce hemiparecia. Asociado a la hemorragia subaranoidea. ¿Me dejé entender? No. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, y eso también, a eso mismo se debería la anisocoria? Claro. Intraparenquimal, ¿no? No, 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 no. La anisocoria se debe al hematoma intraparenquimal. Porque hay compresión del tercer par de la cinta de rey, cintilla de rey. Y hay anisocoria. Por... La hemorragia intraparenquimal. La hemorragia subaranoidea no provoca eso. La hemorragia subaranoidea pura simplemente se rompe, irrita la meninge. El paciente no focaliza, no tiene ninguno, solamente refiere dolor de cabeza, vómitos, y usted le encuentra rigidez de nuca. Nada más. Cuando el paciente tiene, además de ello, focalización, déficit motor, paredes o plejía, significa que hay un hematoma que está ocupando espacio. Y está comprimiendo algún par craneal. En este caso, el tercero. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Entonces, en este caso, el diagnóstico sindrómico sería el síndrome de hipertensión endocriniana, ¿verdad? No, síndrome de meningeo. ¿El síndrome? O sea, antes de que le hagan los exámenes físicos y todo ello. Antes de que se haga los exámenes físicos y todo ello. O sea, como el caso, solamente basándonos en los signos y síntomas, entiendo que en un primer momento se llegó a la conclusión de que podría ser un síndrome de hipertensión endocraniana. De inicio, sí. Usted lo pensó en la anamnesis, que si tiene un paciente que tiene cefalea y vómitos, indudablemente que lo primero que debe pensar es un síndrome de hipertensión endocraniana. Nos faltaría nada más el fondo de ojo y ver si hay papilidema. Pero conforme va avanzando, si fuera esto, solamente pensaría en síndrome de hipertensión endocraniana. Con su fondo de ojo lo corrobora. Pero conforme hizo el examen físico y usted pensó, también dijo, oye, pero esto podría ser también un síndrome de meningio. Y al examen usted le encontró rigidez de nuca. Entonces ya los componentes del síndrome de hipertensión endocraniana entran dentro del síndrome de meningio y se transforma en síndrome de meningio. ¿Me entendió? Aún no. Sí, doctor, gracias. Pero además de eso, conforme vayan avanzando ustedes, tiene otro síndrome también la paciente, que es justamente la pregunta a la cual se están refiriendo sus compañeros. Tiene un síndrome piramidal, porque tiene déficit motor. Y cuando hay déficit motor significa que la vía piramidal está alterada. Doctor, entonces, aquí la paciente también podría tener el signo de Babinski positivo, ¿verdad? Lógico. Lógico. Así es, doctor. No lo han descrito. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, doctor. Entonces, solo para que me quede un poquito más claro, el síndrome diagnóstico serían dos, síndrome piramidal y síndrome de meningio, o solamente uno? Para este paciente, sí. Para este caso, sí. Serían los dos. Ya, doctor, gracias. Ya se dieron cuenta también cuál es el diagnóstico topográfico, ¿no? Si está comprometido primero, segunda neurona, supongo. El diagnóstico nosológico, ¿no? El diagnóstico diferencial y probablemente el etiológico. Muy bien, doctores. Les agradezco nuevamente el habernos reunido y nos reunimos mañana, ¿no? Sí, 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 doctor. Gracias a usted. Le mandé un calendario, doctor. No sé si es que lo habrá podido ver. Sí, sí, mañana haríamos, entonces, si cumplimos, si cumplimos el calendario, sí estamos terminando, ¿no? Sí. Yo lo que quiero es terminar un par de días antes para que tengan ustedes la posibilidad de ponerse a estudiar. Según el calendario, doctor, estamos terminando el día viernes con las teorías. No, discúlpeme, el día miércoles. Ya. Con las teorías y solamente nos quedaría jueves, viernes y lunes solamente para exposiciones de los seminarios. Ah, otra cosa. No dejen para el último los seminarios, ¿ah? Busquen un tiempo, un campo antes de eso, ¿ah? Ya repartieron los seminarios, me supongo, ¿no? Sí, doctor, pero aún no tenemos las fechas. No, pero las fechas póngalas ustedes, pues. Ya. Entonces, las fechas que he puesto para el último, las cambio. Yo les recomiendo eso. Déjen, déjense un tiempo para que repasen. Miren, van a dar examen práctico y examen teórico, ¿ah? Ya, está bien, doctor. Entonces. Modifico el calendario y se lo mando. O sea, no sé, los seminarios tranquilamente pueden ser tres noches seguidas. Yo, por ejemplo, tengo dos seminarios, los dos seminarios juntos en una tarde, una noche. Está bien, doctor. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo quedamos para mañana? Para mañana a las ocho de la mañana. A ver, déjenme ver el... Mañana haríamos... Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana haríamos síndrome sensitivo. Ya, mañana lo vamos a adelantar a la clase y va a ser a las siete de la mañana. Ya, porque yo tengo que ir a guardia. ¿Ya? ¿Pueden a las siete de la mañana? Siete de la mañana, por favor. Chicos, ¿pueden? ¿Doctores? ¿Alguien trabaja en turno? Sí. Sí, doctor. Sí, sí. Ya, listo. Entonces, siete de la mañana, todos sempranitos. ¿Ya? Y con mi grupo hacemos la práctica por la tarde o por la noche. Yo me pongo de acuerdo con ellos. ¿Ya? Ahora sí, muchas gracias nuevamente. Mi grupo, sí, se junta. Doctor, lance el link, por favor. Está bien, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.